Nos veamos para allá. Ok, él es guía y él nos va a explicar cómo es más o menos un tour aquí. Un tour, digamos el que ustedes quieren hacer ahora, que es este del pueblito paisa, solo tenemos que abordar el metro. Nos bajamos en la estación industrial y de allí podemos ir caminando hasta la base del cerro. Y ahí somos también caminando por otras escaleras hasta arriba, nos demoramos unos 10 minutos, es muy saludable porque es entre la naturaleza, entre árboles. Es el de la bandeja paisa. Ahí es donde está el pueblito paisa. Allá arriba es una imitación de un pueblo, sus balcones, la iglesina. ¿La comida? La comida, hay un restaurante típico donde se vende mondongo, bandeja paisa. ¿Mondongo? Mondongo es una delicia, caballero. ¿Cuánto tiempo de aquí a allá? En 20 minutos porque el metro se demora muy poco, el metro se demora muy 5 minutos. Es interesante, ustedes pueden venir con nosotros, hacer este curso. Claro, para que disfruten de la ciudad, hombre, y se den cuenta la verdureza y idiosincrasia del paisa. ¿Y cuánto tú no cobrarías por esa excursión? Ese tourcito por ahora, pues sería, podría ser 30 mil pesos. 30 mil pesos. Oye, nosotros estaríamos de acuerdo con que tú no hagas el tour, pero si tú sabes ese cuento y no haces reír todo el... Obviamente, es que se nos trae... Hace un primer chiste. De una vez, amigo, claro que sí. Hace el primer cuento, un chiste. Bueno, uno cortico o largo, ¿cómo lo quieres? Uno cortico, cortico. Que yo me ría mucho, ¿eh? Ah, joder, madre. Dale. Ah, pero es un poco grosero. Dale, no importa. Va una niña de la mamá y dice, mamá, mamá, ¿qué pasó, mía? El señor del almacén de la esquina me regaló este par de... Me dijo que se lo mamaba, me regalaba este par de tenis. ¡Ey, me gustó! Yo le dije que nada. El par... ¿Tú entendiste? ¡Ey, me gustó! Yo creo que tú vas a ser guía. El paisa, hermano, tenemos esa idiosincrasia, los chistes. Tírate otro, tírate otro. Claro que sí, hombre. Va un, ¿cómo es? Un niño ante el padre a confesarse. Dice, padre, padre, acúseme que yo me robé un pan. Dice, ¿cómo es mi hijo? ¿Con conciencia o sin conciencia? Dice, no, padre, con mantequilla. ¡Ey, ya tenemos que contratar! Es un cómico. Claro que sí, hombre, me gusta, me fascina. Cuando yo estoy en alguna fiesta acá en Medellín, utilizamos, cuando ya son las 2, 3 de la mañana, que todo el día está muy borracho, apagamos la música y nos ponemos a cantar y a echar chistes. Hasta que amanece, caballero. Oye, me gusta, está bueno. Es una locura y es delicioso. Ok. Se aprende mucho y se goza, sobre todo, pasar la noche. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Víctor, hombre, ¿y usted? Un placer, Juan. Igualmente, hombre, don Juan. Y el de la cámara es John. Señor, ah, Mr. John, que más hombre, el señor. Y yo, hombre, muy complacido de tenerlos acá con nosotros y esperamos que se diviertan al máximo y que tengan las mejores experiencias del mundo. Amén. Come on. Saluditos. Eso, bien, padre. Carta, carta. Carta, cinta. Carta, cinta. Cinta. Cinta, cinta. Cinta, cinta.